Hola, soy Jorge Sánchez y esto es Galarreres. Mi jugador favorito es Dani Alves. Se me hace un jugador muy capaz que tiene bastantes cualidades y me gusta su agresividad para ir al ataque. Mi momento favorito en el fútbol fue cuando se dio la oportunidad de debutar. Fue un gran partido. Pues muy contento, pero a la vez muy nervioso de ese partido que iba a hacer con bastante gente y todo. Fue contra Pumas, lo recuerdo muy bien. Y fue un partido muy importante, fue un partido muy emocionante que hubo muchas cosas muy rescatables de ese partido. Mi libro favorito puede ser cuando le pegué con el pie izquierdo por primera vez. Mi música favorita es el reggaetón. Para vacacionarse ir a una playa. Cancún puede ser. Mi familia es Giorgi y de club puede ser el cachetón. Puede ser el basquetbol, antes lo practicaba de niño. Tanto practicaba fútbol como basquetbol y pues me gusta. No, bailar, no se va a dar la cantada. Mi serie favorita es la del barco. No sé, puede ser... El bailar, bailo muy bien la verdad. Mis hobbies es comer y estar acostado, durmiendo. Carismático. Pues ahí cuando juego en el barrio siempre se utilizaba mucho el portero en volante. Siempre era portero y siempre viva el ataque para las reglas. Mi familia significa el motor de mi carrera, ¿no? Con ellos es... Gracias a ellos también estoy ahora donde estoy. Y pues el apoyo más que nada de ellos es fundamental para mí en mi carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!